Y ahí le van solo para la familia Topete, Topete, que le gana, le gane Cielo, ¿por qué te menublas? ¿Cuándo más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué me le escondes? ¿Entre relámpagos y aca? Si ando por ella, ¿dónde eres? ¿Y a ti no te importa nada? Cielo, collería de estrellas, que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, le hablo contando mentiras Y bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto, que estás más cerquita de nuestro Señor Ruega a Dios que la doble, muy lejos se vaya, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma encuentre una estrella con más desplazador Cielo, collería de estrellas Que nuestro suelo iluminas, que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero, le hablo contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, ¿por qué estás tan alto, que estás más cerquita de nuestro Señor? Ruega a Dios que los hombres muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma encuentre una estrella con más desplazador Ánimo, compa Pancho Y se fue hasta la Laja Jalisco, viejón Un saludazos Ánimo